Quedan pocos días para que acabe el mes de vacaciones por excelencia. Un mes en el que sin duda niños y adultos cambiamos los hábitos de alimentación, de ejercicio y de sueño. Por eso es importante prepararnos poco a poco para la vuelta a la rutina. De este y otros temas hablamos en el resumen informativo de este mes de agosto. Bienvenidos. Enfermería vuelve a situarse un año más entre las carreras más demandadas por los universitarios de nueva incorporación. Hay países del entorno europeo como Bélgica o recientemente Francia que establecen la obligatoriedad de la vacunación. Hablamos de ello con un experto. La Asociación de Jubilados de Enfermería de Valencia da ejemplo y muestra como el ejercicio es beneficioso a cualquier edad. Con ellos hemos practicado Tai Chi. Enfermería vuelve a ser una de las tres carreras más demandadas en la comunidad valenciana solo superada por medicina y maestro de primaria. Se calcula que este año en torno al 62% de los nuevos universitarios se estudiará la carrera elegida como primera opción. Además, las carreras de Ciencias de la Salud como enfermería están entre las que más salidas profesionales tienen, según el tercer ranking Universidad de Empresa que elabora la Fundación Everis. No obstante, la ratio de enfermeras en la Comunidad Valenciana continúa siendo baja, según CECOVA. El número de enfermeras colegiadas no jubiladas por cada 100.000 habitantes es de poco más de 501, una cifra inferior a la nacional, que se encuentra en casi 536. Así, se necesitarían 1.700 enfermeras más en activo en esta comunidad para alcanzar la media española, según CECOVA. Para afrontar con energía la vuelta al cole y siguiendo con los principios de la enfermería, de prevención y promoción de la salud, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana da unas pautas de salud para el niño. Imprescindible es tomar un buen desayuno para un rendimiento escolar óptimo. El 8% de los escolares acuden a clase sin haber ingerido ningún alimento y solo el 26% realiza un desayuno completo. Esto contribuye a disminuir la capacidad física del niño y su capacidad de aprendizaje. Otra de las propuestas consiste en recuperar el ritmo del sueño de forma paulatina. CECOVA recomienda también que se acomode la carga de las mochilas a las características físicas del alumnado. De este modo, el peso de la mochila nunca debe sobrepasar el 10% del corporal. Además, debe adaptarse a la edad y el tamaño del niño. El Consejo Autonómico de Enfermería sigue reclamando a la Consellería de Educación la instauración de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos de la Comunidad Valenciana e insta al conseller a valorar la propuesta que ha obtenido óptimos resultados en los lugares en los que se ha instaurado. Un año más y ya van 15, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, ha convocado el premio CECOVA en Investigación. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el próximo 15 de septiembre. Os recordamos que el galardón, patrocinado por el Banco Sabadell Profesional, cuenta con tres premios, el tercero dotado con 1.000 euros, el segundo con 2.000 y el primero con 3.000 euros. Puede optar a este certamen cualquier profesional de enfermería colegiado en la Comunidad Valenciana. Los trabajos se presentarán en las sedes de cualquiera de los tres colegios profesionales de Castellón, Valencia o Alicante. Según la OMS, uno de cada 10 niños no está vacunado. Esto supone una desprotección frente a enfermedades como la difteria, la tosferina o el tétanos. Francia hará obligatoria algunas vacunaciones, una medida que ya tomó Italia cuando aumentaron los casos de sarampión. Le hemos preguntado al coordinador del Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA sobre si estas medidas serían o no viables en España y el porqué. Las características de España son singulares. No ocurre en ningún otro país estas altas tasas de cobertura y esta creencia en la necesidad de la vacunación. Cuando no existe esa alta sensibilidad hacia las vacunas y encima existe una presión de los grupos antivacunas, que muchas veces engañan a los padres y a las madres sobre los efectos de la vacuna en sus hijos, se van relajando estas vacunaciones, se va creando una bolsa importante de susceptibles y al crear una bolsa importante de susceptibles la introducción de una enfermedad es mucho más sencilla. Lo que no se puede olvidar es que vacunando a muchos niños estamos protegiendo a aquellos que no pueden vacunarse por determinados motivos de carácter médico. No creo que en España en estos momentos sea necesario. Nuestra labor importante es mantener la información y la formación de los padres para que sigan creyendo en la necesidad de las vacunas. La Asociación de Enfermería Comunitaria, la Universidad de Alicante y Rivera Salud han firmado un convenio para poner en marcha una cátedra de enfermería familiar y comunitaria. El objetivo es ser un referente que promueva una atención humanista, ética e integral de las enfermeras, como compromiso con la comunidad a través de la formación, la investigación, la gestión y la atención directa, desde los principios de la promoción y la prevención de la salud. La cátedra también se centrará en la identificación, estudio, análisis y priorización de las necesidades de investigación en enfermería comunitaria en el ámbito docente, de gestión y de atención, que permitan generar líneas de investigación realistas y adecuadas al contexto de estudio concreto. Aunque en septiembre muchos volvéis al trabajo o a los estudios, no hay que olvidar que también otras muchas personas continúan de vacaciones. A pesar de las vacaciones, hay que recordar siempre que las necesidades de sangre en los hospitales se mantienen y que por tanto es muy importante donar. Desde el Centro de Transfusiones se recuerda que cada día se precisan unas 700 unidades de sangre para las operaciones y tratamientos que se realizan en los hospitales de la comunidad. Durante los meses de julio y agosto se han habilitado más de 200 puntos de donación en las zonas más turísticas como playas, zonas de ocio, campings y poblaciones de turismo rural. En cifras, durante el primer semestre de este año se han obtenido 87.365 unidades de sangre y un total de 11.637 personas han sido donantes nuevos. Por provincias, en Alicante se han recogido más de 28.500 unidades, en Castellón más de 9.400 y en Valencia más de 49.000. Se trata de valores muy parecidos a los del año anterior, observándose un ligero incremento de los donantes nuevos. Al mal tiempo, buena cara es lo que han pensado los miembros de la Asociación de Jubilados de Enfermería de Valencia que el día de la exhibición de sus clases de Tai Chi se han encontrado con la inesperada lluvia. A pesar de todo, han podido dar buena muestra de todo lo aprendido durante el curso y cómo, una vez más, el Tai Chi les ayuda a estar en buena forma. Todos preparados para la última clase de Tai Chi. Son profesionales de enfermería jubilados que semanalmente realizan ejercicios para mantenerse en forma. Para la espalda, muy bien, y las articulaciones en general. Hay que moverse, agilidad y flexibilidad, todo, todo, todo. Formamos una familia enorme donde todos somos enfermeras. En esta ocasión, la inesperada lluvia ha querido estar en la exhibición, así que ha sido obligatorio un cambio de planes. Hemos estado lo mismo, fluyendo y dejándonos un poco llevar por las circunstancias. Y multitud de estudios que hablan de los beneficios, sobre todo como en tres ramas, la rama física, el cuerpo, beneficios, sobre todo en su caso el tema del equilibrio, el tema de sentir su cuerpo, la propia excepción, desarrollarla. Pero los beneficios del Tai Chi van más allá del plano físico. Trabajamos mucho una respiración consciente, abdominal, tranquila, y todo está relacionado también con la mente. Al final son disciplinas cuerpo-mente en las que, bueno, pues ayuda mucho a bajar la ansiedad, el fuego que se llama medicina china, el estrés, y tener un estado de calma, de serenidad. Acaba un año con múltiples actividades para los miembros de la Asociación de Jubilados de Enfermería de Valencia, pero empieza otro igual de intenso y variado. Para octubre tendremos dos cursos de informática, uno básico y otro avanzado, dos cursos de inglés, igual, uno avanzado y otro básico, un curso de fotografía y un curso de retoque fotográfico. Hasta entonces toca despedirse y disfrutar de unos meses de sosiego. Hasta aquí el resumen de las noticias de este mes de agosto. Volvemos, como siempre, el próximo mes con un nuevo resumen de toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. En este ambiente tan vacacional y veraniego os dejamos. Adiós. Adiós.